Y para Joan, Chayán de Chayanes A mi me dicen Chayán porque soy un hombre pintado Cuando salgo por el barrio todas las nenas me chistan Y me gritan con malicia, llego Chayán, llego Chayán Eso dicen las mujeres, llego Chayán, llego Chayán Se derriten por tenerme Ellas me desean tanto que toditas me lo han dado El numerito del celular, ay Chayancito déjate amar El numerito del celular, ay Chayancito déjate amar Hay veces que se reúnen a ver quién me va a ganar Me miran como un trofeo imposible de alcanzar Amigo que voy a hacer, porque nací tan Chayán Que todas esas mujeres me quieren enamorar Unas me mandan regalos, las otras chocolatinas Y otras viven soñando Como quedaré yo encima, encima de una nave Para que les dé un vueltón Porque como soy Chayán Les alegro el corazón Llegó Chayán, llego Chayán Eso dicen las mujeres Llegó Chayán, llego Chayán Se derriten por tenerme Por qué, Diosito, por qué Por qué me hiciste tan Chayán Y seguimos gozando con Luis Cardona Chayán A veces van a mi casa Y me invitan a bailar Que quieren salir conmigo Para poder chicanear Y llegar al bailadero Que las puedan envidiar Porque un hombre como yo No es muy fácil de encontrar Llegó Chayán, llego Chayán Eso dicen las mujeres Llegó Chayán, llego Chayán Se derriten por tenerme Y con esta me despido No me vayan a envidiar Porque no tengo la culpa De haber nacido Chayán